Hey que tal mis queridos artistas en mi anterior tutorial les explique cómo hacer piel al estilo semi realista con colores escolares y les dije que les traería un tutorial de cómo hacer ojos al estilo semi realista y como lo prometido es deuda aquí les traigo el tutorial en el cual aprenderás paso a paso cómo hacer ojos al estilo semi realista y lo mejor de todo es que será con los colores faber castell escolares y veremos qué sucede estoy un poco nervioso y yo sé que la mayoría tenemos estos colores porque somos estrato 0 y no nos alcanza para más ok no y si no tienes estos colores no te preocupes porque ya he probado muchas marcas tales como los colores normal prismacolor junior faber castell super soft y muchas más y básicamente funcionan de la misma manera que los faber castell escolares así que quédate hasta el final porque en tan sólo 8 minutos aprenderás a hacer ojos semi realistas para tus dibujos eso sí es de cáncer ahora sí bien antes de empezar a explicarte practicaré con este ojo para agarrar más confianza y explicarte el proceso con el otro ojo ya que hace años que no utilizo estos colores puesto que últimamente sólo usado los faber castell super soft y los prismacolor premier pero no te preocupes porque estos colores no tienen nada que envidiarme ya que los resultados son muy similares y podría decir que hasta iguales y si no me crees pues te diré que esta piel de luffy la realicé con la caja de 12 colores de los faber castell escolares así es únicamente con el color durazno café y negro mi manera es la manera de los dioses así que si no viste el vídeo de cómo hacer piel te invito a verlo al finalizar este tutorial ¡Gracias! los tonos que necesitaremos serán los siguientes el color negro gris café durazno naranja y amarillo y usaremos levemente color blanco en las zonas más iluminadas empezaremos desde el exterior delineando esta línea que separa la parte blanca del ojo con las pestañas esto lo haremos con el color café muy afilado posteriormente pasaremos varias capas en el lagrimal con el color naranja amarillo y durazno en esta parte me di cuenta que le faltaba más oscuridad para que resaltase más esa parte y tuviera más volumen acto seguido realizaremos las pestañas con el color negro esto lo haremos haciendo pequeñas líneas en forma de arco apuntando hacia afuera con el color muy afilado les recomiendo que para todo el proceso de los ojos en general le saquen punta constantemente a sus colores ya que tienen muchos detalles para las pestañas de arriba será repetir el mismo proceso solo que en esta ocasión haremos muchas pestañas ya que éstas siempre son más largas y las pestañas que las pestañas de la parte inferior del ojo ahora detallaremos el lagrimal para lo cual usaremos un café para marcar las sombras y nos apoyaremos del color rojo naranja y durazno para darle un tono más real aplicándolos por capas y con el color negro delinearemos el contorno del lagrimal y las sombras más intensas en esta parte usé el posca de gel blanco para darle un toque de brillo y pasaremos a la esclerótica que es la parte blanca de nuestros ojos tengan en cuenta que la parte que va por debajo de las cejas siempre irá más oscura junto con la parte que va enseguida de las pestañas de arriba teniendo esto en cuenta haremos esta zona más oscura pero antes le daremos un toque con el durazno a todo el ojo y lo mezclaremos con el color blanco para quitar esos punticos blancos ahora sí empezaremos a darle más volumen a esas zonas oscuras esto lo haremos con el color café y gris y por fin pasaremos al iris el cual empezaremos a remarcar con círculos suavemente la línea exterior con el color café y pasaremos varias capas de amarillo y naranja a todo el iris quiero que te fijas que en ningún momento presione fuerte los colores ahora haremos esas formas o figuras oscuras que tienen normalmente los iris y remarcar esta línea con el color negro y luego oscureceré la pupila y las líneas negras del iris tengan en cuenta que estas líneas generalmente están entre la mitad de la pupila y la línea del iris y seguirá la curvatura del iris rodeando la pupila oscureceremos más las sombras y le daremos un toque de brillo azul en el ojo un consejo que les quiero dar es que si hacen un brillo en un ojo deben repetir ese mismo brillo en el otro y finalmente este será el resultado final de los ojos de luffy al estilo semi realista se me pasó a ver le ha agregado los brillos en el ojo derecho pero bueno simplemente los haremos con un post que o lapicero en el blanco este proceso no es indispensable ya que lo podemos hacer con un plazo de borrador fino de esta manera y bueno también decidí agregar las cejas ya que son el complemento de los ojos para transmitir más emoción a la mirada para las cejas decidí darle un toque de resplandor o luminosidad algo similar a lo que hice con el anterior dibujo de goku ultra extinto dominado que si no lo has visto te invito a verlo después de terminar este tutorial básicamente delimité las sombras con el color gris y negro y repasé esas sombras con el color violeta y azul claro haciendo pequeñas líneas tratando de dejar espacios blancos entre cada pelito de la ceja y delineé el contorno de la ceja con el color azul claro y repasé levemente por el contorno de la ceja reduciendo la intensidad a medida que me alejaba de la ceja haciendo un degradado hacia afuera y repetiremos este mismo proceso en la otra ceja y de esta manera doy por terminado este tutorial espero que hayas entendido cada paso que te mencioné y pongas en práctica este tutorial y como me lo han pedido un montón haré el tutorial de cómo hacer cabello al estilo semi realista para mi siguiente vídeo y si te interesa aprender a hacer este estilo tan genial de piel semi realista te invito a que mires mi anterior vídeo el cual te enseño paso a cómo hacer piel semi realista y lo mejor de todo es que será también con los tabelcastes escolares y si te gusta dragon ball pues mira este vídeo yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo no olvides seguirme para crecer juntos como artistas